Hay otro tema que es importante tocar y es el de los mercados intervenidos. Este miércoles se inició la ocupación temporal de ocho mercados municipales. Felicitamos, felicitamos esta acción. Nos auguramos que esta acción se mantenga en el tiempo y también pedimos que, por favor, yo no vi en esa lista las pulgas allá en Maracaibo o los mercados municipales de Maracaibo. Es importante, en Maracaibo el bachaqueo no, miren, no se soporta, no se soporta. Por cierto, chico, nuestra Maracaibo que casi no puede ver el mundial porque no hay electricidad, está 12 horas, 14 horas sin electricidad gran parte de mi Maracaibo, chico. Uno, al viejo de uno que te llama, que uno le avise, ¿quién metió el gol? ¿Quién metió el gol? Vamos a darle un cariñito al Estado Zulia, un cariñito a Maracaibo. No es posible que Maracaibo y el Zulia paguen toda la carga eléctrica de toda Venezuela. Ya basta de excusas, de verdad. Cada vez son más alocadas las que escuchamos. Cada vez son más alocadas. Mercados municipales, apoyamos, aupamos estas acciones. Ojalá lleguen a feliz término. Vean esto. Este miércoles 20 de junio se inició la ocupación temporal de ocho mercados en cinco entidades del país. En el Estado Zulia, el Mercado de San Francisco y Mercado Municipal del Sur. En el Estado Lara, Mercabar. Mercado de Mayoristas de Aragua. Mercado de Mayoristas de Valencia. Mercado Municipal de Petare. Y los mercados de Coche y Quinta Crespo en Distrito Capital. Este operativo se llevó a cabo de manera conjunta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la gran misión Abastecimiento Soberano. Tiene como objetivo general rescatar el carácter original de los mercados municipales. Además, restituyendo su capacidad para ofrecer, asegurar, promover, proteger el abastecimiento, acopio, almacenamiento, distribución, comercialización de todos los alimentos y productos necesarios de primera necesidad. Además, a precios acordados y solidarios. En una segunda etapa, el gobierno ocupará otros 68 establecimientos de todo el país para atacar a las mafias que controlan los alimentos.